Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal, yo en su cocina y algo más. En esta ocasión solamente les voy a presentar cómo pinté una pared de caras para la entrada en un salón de belleza. Fue una forma muy rápida, fácil y le dan una vista diferente a la entrada. Esta pared está en la cochera. Fue una idea que tomamos de internet. Tomamos diferentes imágenes y aquí las plasmamos. Quedaron muy, muy bonitas. Hasta tuvimos una cara que nos salió muy fea. Parece que era la niña del aro de la película de terror. Y fue porque alguien me ayudó, sí, cómo no. Pero la pudimos borrar y pudimos hacer otra diferente. Pero hasta pudimos hacer un TikTok. Y miren, así quedó, quedó muy, muy bonita. Al final tiene un aspecto diferente, más cool, más idóneo para lo que es un salón de belleza. Y se ve muy bonito. Nos divertimos haciendo esta pared. Y bueno, ahí se las dejo. Estuvo muy facilita. Nos hicieron un presupuesto muy caro. Y por eso decidimos hacerlo nosotras mismas. Y pues nos quedó muy, muy bonita. Ahí los dejo con las últimas imágenes. Nos vemos para el siguiente video. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte. Muchas gracias. Bye.